Somos jardines, amaran con las flores Somos jardines, yo tengo las flores Somos jardines, yo tengo las flores landeelooopo, al da, edadana full, lola, lola, lola Telenhele GPUid, la-da, edadana nag lange educated, la-da, edadana No, 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 no. Deja de cubano, cogemos flores. Y como siempre, yo foco de mojones. Somos cantilleros, para mí las flores. Somos cantilleros, yo tengo flores. Flores, flores. Flores, flores. Flores, flores. Flores, flores. Dice... Yo con un cutito, que tiene la boquita. Y en el pan la tiene, que el pan niña suena. Flores, flores. No, 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 no. Es listening. Espero lo bueno que te llaman고 todos los hertz, por rating para valorar. Flores, flores. No dimos, ahí vienen a partir de lorfotes, aquí vienen aÉncos flores. A quienes vas a irle, ángeles, aquí vienen a la ¡Gracias! 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 ¡Gracias!